En medio de toda la polémica que generó la macondiana noticia de la firma de un contrato de la alcaldía de Manizales con un país, ciudad o estado llamado Liberland, pues viene la pregunta obvia. ¿Qué carajos es Liberland? Y sobre todo, ¿qué carajos es una micronación? Empecemos definiendo qué es una micronación. Es un país pequeñito que no existe porque no es reconocido por sus pares. No es un país como Colombia, por ejemplo. Es un territorio, imaginario a veces, en el que alguien decide fundar su propio país sin ningún tipo de estamento político que lo reconozca como tal. Liberland entonces es una micronación porque alguien, un tipo, un político checo llamado Vidyelipka, decidió elegir un territorio entre Croacia y Serbia para fundar su país. Un país que según él represente los intereses libertarios. Entonces, este país le sirve a él para decir que tiene dos nacionalidades y que promueve ciertas cosas que no puede promover en su país de origen, en este caso Croacia. Así que el problema con Liberland, a pesar de que tenga presidente, tenga unos funcionarios delegados, tenga otros que se dedican a la diplomacia, es que no existe como país. Colombia no está negociando de par en par, no está negociando en igualdad de condiciones con Liberland, porque es un país que no existe. Así como Liberland, hay un montón de micronaciones, incluso unas que solo son virtuales. Si usted tuviera la posibilidad de fundar la suya, ¿cuál sería su micronación?